El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos Yihad tiene el propósito de que las personas mayores de 15 años aprendan a leer y a escribir, que concluyan su instrucción primaria y secundaria. El técnico docente del Yihad, Ricardo Orea Flores, dio a conocer que el 31 de agosto, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, cumple 43 años de dar un servicio a los ciudadanos. Por ello, salieron a dar información a las personas que no sepan leer o escribir para que se acerquen y en un corto tiempo reciban un certificado de estudios. Lo que nosotros ofrecemos es servicios de educación básica, para personas que no lograron concluir su educación primaria y secundaria. Todos los servicios que brinda el Yihad son gratuitos. Manuel Noriega en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.